Música 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 Por supuesto, no queremos ver por aquí la tinta sentada, queremos que se diviertan en este, en este bonito momento. Y querían verles por aquí con Kabuki, aquí están sus compañeros de la fantasía musical, por supuesto, desde acá también tener su vida. Gracias, organizador. Muchísimos gracias. Te voy a dar dejo. Te voy a dar dejo, papá. ¿Cómo que son? Hay uno de los colegios que les gusta más a mi ciudadano, papá. ¡Para hoy! 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 No lo voy a llorar, no lo voy a llorar Amigos de fecha la vacía, por tu mano que ya no lo hizo hacer. Ahora tiene el dinero de sol, por tu país que pasa en el cielo. Todos le dicen el centenario, por la boca que brilla en su fecha. Hasta todos los jóvenes diferentes, que acabaron todos con la creación. Todos los jóvenes de la guitarra del año, y la bebida es maravillosa, por el pecho. Todos los persigan como un nuevo avance, que luego de la gente avanzada. Todos los jóvenes van cada rato, y de la presión con los tíneas. Todos los jóvenes van cada rato, y de la gente avanzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!